Por favor ponga mucha atención a esta historia porque ahora sí le vamos a contar lo que ha pasado con esta familia que tuvo que llegar desde muy lejos a La Paz para pedir ayuda, para pedir un trabajo. Veamos por favor. De noche a la mañana todo lo perdí. Solo camino por caminar aquí siempre voy a encontrar algo diciendo he venido, pero ayúdeme por favor. Una familia llegó desde Sucre hacia La Paz. Ellos buscan ayuda porque quedaron sin nada. Hoy les contaremos su historia. Lo perdí todo de noche a la mañana. En la cuarentena trabajé de chofer igual, pero no me pagaron. A veces hay gente que mala conciencia, ¿no? Tenía mi autito, tenía una tienda, pero de noche a la mañana todo lo perdí. ¿Cómo lo perdieron? ¿Qué ha pasado? Hice favor a un familiar y me dijo para un mes préstame y yo le dije ya. Y todo perdido de noche a la mañana. ¿Se quedaron con su auto? Todo, todo. No hay ahora esa gente, le busco, no hay nada. No nos han apoyado nadie, ya. Automáticamente todos nos han dejado en nuestra situación, como al decir que aprendan ahora. Bueno, él es mi hijito, Emanuel, que ha nacido el 15 de enero y con su hermanita son bellicitos. Ya no hay mucha leche. A ver, ya se acaba la leche, ¿no? Sí, ya se está acabando y ya no, ya me está preocupando. ¿Qué voy a hacer para que duerma? A veces se toman dos veces, tres veces a la noche y ellos toman leche. Allá yo sigo trabajando con un micro, soy chofer no más. Hay días que gano, hay días que no gano y porque no tengo de dónde sacar más dinero. Yo quisiera, tal vez un trabajo o tal vez un apoyo económico. Hoy por mí, mañana por ustedes, porque Dios, al que me ayuda, más les bendice. A ver, estamos con nuestra compañera Giovanna Cárdenas, porque tenemos entendido de que por esta noche, solo por esta noche, ellos tendrían albergue, ellos tendrían que volver luego a Chukisaca, donde tienen además otros dos hijos. Son cuatro guauitas, cuatro hijos en esta familia, que necesitan obviamente de que su papá tenga un trabajo estable. Estoy contigo, Giovanna, ¿cómo estás? Conociendo este caso, la Lotería Nacional se ha solidarizado con esta familia que hoy no tenía dónde pasar la noche. Como les contamos, ellos llegaron desde Sucre y no conocen a nadie acá en La Paz. Van a tener una noche en una camita para poder descansar. ¿Cómo se siente, señor Hilaria? Muy feliz porque voy a descansar en un lugar que no he llegado a conocer, en un lugar que no conozco. Me han dado un lugarcito para poder descansar, donde voy a descansar bien, tranquila. Don Juan Carlos. Bueno, me siento feliz y agradecer siempre aquí a la Lotería Nacional, que nos ha dado acoger una camita para mis hijos y para mí. Y muchas gracias a los encargados que están en la Lotería Nacional y gracias nuevamente a toda la gente paseña. Y que Dios les bendiga a todos. Bueno, y la ayuda va a seguir llegando para ellos. No se olviden los números que hemos dado a conocer para que puedan solidarizarse. Y ahora vamos a ingresar con lo que han podido recibir en esta jornada, algunos pañales. Pasemos. Y ese es el lugar donde van a poder descansar hoy. Bien, ahí estamos viendo, Giovanna. Tenemos incluso el número en pantalla, por favor, les pido que lo mantengamos. Estaban necesitando leche. Ellos van a pernuntar esa noche aquí, pero como les digo, tienen que volver luego a su casa. Giovanna, gracias. Gracias por este detalle. Y yo quiero conversar un poco con John también, porque evidentemente si ellos se han visto en la obligación de llegar hasta la ciudad de La Paz es porque realmente ya no tienen recursos, no tienen cómo pedir ayuda, John. Así es. Lo que sucede es que ellos han estado tan desesperados que en Sucre no han encontrado respuesta. Y han decidido acudir a la red Bolivisión para pedir ayuda. Y sabes por qué lo hacen, Miriam? Por la confianza que ellos tienen, no en nosotros, porque nosotros somos intermediarios, sino en la gente que pueda ayudar. Y te voy a dar dos noticias buenas. Ya tenemos noticias buenas. Héctor Tapia, nuestro ángel de siempre, va a donar 4 mil bolivianos para la familia. Bien. Y la señora Pascuala de Ficariel, otros 2 mil bolivianos. Bien. Eso va a ser por lo menos un arranque o por lo menos un desahogo para esta familia. Correcto. Que debe estar con muchas deudas, muchos problemas. Pero además, por favor, allá en Sucre, ustedes pueden darle un trabajo a este papá. Este papá necesita tener un trabajo estable. Tiene 4 hijos que mantener. Son 6 en total. Sí. Las deudas, el hecho de no saber qué hacer, darles alimento, en particular los niños, hace que ellos busquen esta ayuda. Y lo hace Héctor Tapia, le repetimos una vez más. Son 4 hijos, 2 gemelos. Exactamente. Y 2 que se quedaron en Sucre. Y ellos me escriben y me dicen, John, vamos a ayudarles con 4 mil y 2 mil bolivianos por los niños. Bien. Gracias a la señora Pascuala. Muchísimas gracias. Gracias a Héctor Tapia y gracias a los grandes corazones que con seguridad vamos a seguir recibiendo ayuda para esta familia. De todas formas, si podemos colocar nuevamente ese número, por favor, el número telefónico de esta familia, para que usted también pueda contactarse con ellos, saque una foto a su pantalla. Y así ya va a poder directamente canalizar con ellos, si usted quiere, una oferta de trabajo o quizás algo de ayuda más. Muchas gracias.